¿Cómo iniciar un pequeño negocio en 2021? Si usted es una persona que desea emprender en este año, esta serie de videos es para usted. Aquí encontrará pasos e información sobre el mundo empresarial. En este episodio hablaremos de las tácticas y estrategias de marketing y también hablaremos de los hábitos que cambiarán su vida a nivel empresarial y personal. Las tácticas de marketing son un procedimiento que se realiza para alcanzar las metas de mercadeo como parte de un plan de negocios. En otras palabras, estas tácticas son el conjunto de acciones que llevamos a cabo para hacer posible la estrategia de marketing. Este será el método que vayamos a utilizar para trabajar en la línea que nos hemos marcado. Los ejemplos de tácticas son el crecimiento, la competencia, la cartera, integración y desarrollo. Ahora, la estrategia de marketing es un plan a largo plazo, analizado mediante un estudio que busca alcanzar sus objetivos de ventas en la empresa. Para hacer una estrategia se necesita conocer el público objetivo, las debilidades y fortalezas que hay en nuestro negocio y sobre todo qué objetivos de marketing deben ser realistas, nos hemos puesto. Hay que tener en cuenta que ciertos negocios pueden tener una buena estrategia de marketing, pero sus tácticas no son adecuadas para poder desarrollarlas y lograr sus objetivos. ¿A usted le gusta este video? Denos un me gusta, suscríbase a este canal. Existen varios consejos para tener tácticas y estrategias de marketing exitosas. La primera es saber la caracterización de una buena estrategia de marketing. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, me refiero a que las cifras de ventas del producto en cuestión de la empresa deben alcanzar un nivel oportuno con la estrategia que nos estamos formulando. Otra es definir con precisión el grupo objetivo y luego ajustar la estrategia de comercialización. Cuando tenemos un negocio, lo que más intentamos es llamar la atención de nuestro público objetivo, que es el cliente, mediante una presentación atractiva, pero no hay que exagerar, el rendimiento y las promesas, porque el cliente no nos creerá. Además, los ofrecimientos se tienen que hacer realidad tarde o temprano, porque si no solo hacemos es perdernos su confianza. Vamos a perder su confianza si ofrecemos cosas que no podemos cumplir. Por consiguiente, la estrategia de la comercialización debe ser única, como el propio producto, para que el cliente identifique la marca de forma clara y rápida. La estrategia que también funciona es recordarles constantemente a nuestros clientes que nuestro producto o servicio está aquí para usted, ya que no tiene sentido solo lanzar un anuncio y esperar que la clientela lo memorice. Debemos ser constantes. En conclusión, cuando tenemos una estrategia de marketing exitosa, nos daremos cuenta ya que despertaremos sentimientos y emociones de nuestros clientes hacia nuestro servicio o producto. Y ellos no harán notar su satisfacción seguramente mediante las redes sociales. Y por medio del alza de ventas, pero para lograr este punto significaría que conocemos las necesidades y preferencias de nuestro grupo objetivo, de el target, el grupo al que llegamos. Y esto debe ser conocer a la perfección. Dado por entendido estos conceptos, para que usted los implemente en su negocio. Pasemos a nuestro segundo punto. Hablemos de los hábitos que cambiarán su vida a nivel empresarial y personal. Dele un me gusta, suscríbase a este canal. Escuche esto. Alcanzar la estabilidad financiera, una libertad económica, es uno de los retos más complicados que tienen millones de personas. No solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. Cuando tenemos un negocio en nuestras manos, es común tener la preocupación de que suceda una pérdida de dinero. Por algún mal análisis o mala inversión, una mala venta. Pero esto no solo se queda en preocupación, ya que este puede llevar un estrés que afectará su día a día y lo podrá enfermar. Por ese motivo, le traigo los hábitos. Recuerda la gotita de agua que cae en una piedra y hace un hueco. Eso es un hábito. Los hábitos le ayudarán a mejorar y desarrollar sus prácticas financieras en la vida diaria, como una empresa adicional. La primera es definir siempre un presupuesto. En nuestro negocio, en nuestra vida diaria, siempre es bueno desarrollar un control financiero. Nos servirá para conocer dónde va nuestro dinero y qué podemos comparar resultados. Lo que hay que hacer es establecer metas, determinar ingresos, tener una lista de gastos mensuales y determinar un punto de equilibrio. Después de esto, tenemos el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Aquí salió los impuestos. Cumplir con este requerimiento le brindará seguridad y fortaleza a usted y a su negocio. Los beneficios de cumplir estas obligaciones son obtener la devolución de una forma más rápida, evitar pagar multas y recargos, intereses y penalidades. Otro punto clave es eliminar las deudas. En este tema, hay que tener en cuenta que no todas las deudas son lo mismo. Un préstamo que se construye con un alto interés no es lo mismo que los préstamos a bajo interés, tales como los préstamos hipotecarios o los préstamos estudiantiles. Está comprobado que tener una deuda tiene un efecto psicológico en el deudor, por lo que se recomienda endeudarse en lo menos posible. Realice un plan financiero. Este puede ayudarle a crear una estrategia para liquidar toda su deuda y establecer planes de crecimiento. También le ayudará a encontrar oportunidades de ahorro, para ahora o para su retiro. Y por último, no gaste impulsivamente. Analice los riesgos tanto en su negocio y en el día a día. El autocontrol es un hábito que se tiene que poner en práctica para llevar unas buenas finanzas. Espero que tome en cuenta estos consejos, que de seguro le ayudarán a tener un mejor control en su dinero. Si a usted le gustó este video, como siempre, dele un me gusta. Y si no le gustó, también deme un me gusta. Síganos, no se pierda el próximo episodio de Creando su propio negocio y alcanzando el éxito.